Las exportaciones en octubre totalizaron una suma de 738 millones de dólares, sin incluir las ventas desde las zonas francas, según los datos brindados por la Unión de Exportadores del Uruguay. Estos datos se explican principalmente por la disminución de ventas a China, quien demandó menos madera, carne y lácteos. Mientras tanto, Brasil y Estados Unidos incrementaron sus ventas en un 46 y 50% respectivamente. En lo que va del año, el mayor aumento de bienes y servicios tomó como principales destinos Argentina, China, Estados Unidos y los Países Bajos. Respecto a los rubros más exportados entre enero y octubre de este año, se destaca la carne, semillas y los aginosos, madera y lácteos.